New Horizons Live. Y el mínimo determinado, sin embargo, lamentablemente en nuestro país, ese mínimo es prácticamente el piso. Entonces hoy las escuelas están cerradas, los profesores se niegan a asistir y en los colegios privados todo el mundo está dando clase. Así es, la realidad es muy dispar y obviamente eso pone otra vez sobre la mesa el debate de la pertinencia de seguir invirtiendo en educación de manera intencional, no solamente disponer recursos para que la cartera luego tenga que crear programas porque hay que gastar el dinero, porque si no después se retiran del presupuesto, sino también invertir de manera consciente y utilizando la expresión que desde que el presidente Abinader asumió ha utilizado de manera reiterativa y es la calidad del gasto. En este caso, pues hoy en día, lunes 17 de enero 2022, pues inicia para la segunda semana, ¿no? De esta segunda mitad del periodo escolar 21-22 y todavía encuentra a la comunidad dominicana sumergida en muchas realidades muy distintas. El día de hoy, el ministro de Educación se encuentra en La Romana y allí pues dio la bienvenida a alumnos que fueron al sistema público a recibir la enseñanza como una forma de seguir evidenciando que el sistema educativo público no se ha detenido. Sin embargo, lo que vimos la semana pasada era que la realidad era muy distinta. La ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, pues se mantiene firme en esta segunda semana diciendo que sus docentes no regresarán a las aulas hasta el próximo 31 de enero y de hecho a través de sus plataformas digitales ha estado haciendo el llamado, señor Garrido, para que los maestros se vacunen. En pantalla podemos ver cómo a través de su Twitter de manera específica hacen el llamado de completar el proceso de inoculación para que el 31 puedan regresar a las aulas y entonces por el otro lado se encuentra el ministro de Educación diciendo que no van a entrar en chantajes, que no se van a dejar manipular, que la educación no se negocia y está también un tercer actor en este proceso de líderes del sector que es la Asociación de Padres, los que representan las asociaciones de padres, quienes han dicho que la ADP pues no está cumpliendo con el rol que le toca jugar en esta etapa y sin duda pues en este caso hay que, no se puede, en esta etapa de la educación, del proceso educativo, no se puede dejar de lado y analizar lo que está ocurriendo sin mirar los cuadros políticos que inciden en el proceso educativo dominicano actualmente. Hay que recordar que el recién elegido presidente de la ADP es un cuadro político del Partido de la Liberación Dominicana y desde el proceso de campaña interno del gremio pues se vislumbraba que eso iba a ser una lanza para poder hacerle un contrapeso al proceso, al partido de gobierno y el PERLED a través de la ADP pues ha estado presentando y hay que hacer un ejercicio crítico señor Garrido porque la ADP está haciendo un flaco servicio al proceso educativo en el país, los maestros llevaban prácticamente un mes fuera de las aulas en el sistema público, no se justifica que sea el retorno a las aulas lo que se ponga como el sacrificado en el proceso de luego del feriado y que más que nunca cuando en el propio diciembre pues nosotros veíamos que el Banco Mundial, UNESCO, UNICEF pues volvía a reiterar cómo se mantenía incrementándose, lejos de disminuir las distancias, esas brechas en términos de pobreza que se siguen viendo en los niños, sobre todo cuando las escuelas se mantienen cerradas. Oye, yo creo que ya nosotros como sociedad tenemos que necesariamente pegar el grito al cielo y exigir de manera ferviente una transformación profunda del sistema educativo dominicano. Para que tú tengas una idea, la cifra del día de hoy, el presupuesto del Ministerio de Educación para este 2022 supera los 230 mil millones de pesos, el 4% del PIB. El año escolar tiene, cuando se cumple y se hace bien, 180 días de clase. Quiere decir que diariamente, en teoría, el Ministerio de Educación en el proceso educativo tiene que invertir 1.277 millones de pesos. La semana pasada, el presidente Abinader daba como un éxito y como un logro y como algo extraordinario que a los ayuntamientos, a los 140 y tanto ayuntamientos que hay en el país, le iban a entregar 10 mil millones de pesos. O sea, que literalmente le estaban entregando 7 días de clase, que no vamos a tener. 7 días de clase, o sea, con una semana y dos días de clase, que aquí diéramos, estamos entregándole los 10 mil milloncitos a los ayuntamientos, todos. O sea, tú entiendes lo que yo te estoy diciendo. En el día de hoy se está hablando de que no están encareciendo las gasolinas y los combustibles porque el gobierno ya no aguanta el subsidio que supuestamente no está dando con los combustibles, que tampoco lo creo, y son 13 mil millones de pesos. Esos son 10 días de clase, dos semanas. Entonces, ¿cómo puede una sociedad seguir secuestrada por la clase política? Porque son los políticos los que nos han metido a nosotros la ADP. Y son los políticos los que nos han metido a nosotros un ministerio de educación politizado. Donde para usted ser ministro y para usted estar ahí, para usted tomar decisiones, y para usted ser presidente del gremio, y para usted ser lo que usted quiera hacer adentro, usted tiene que ser político. Cuando se supone que la sociedad dominicana hizo un pacto social que no tenía nada que ver con política, donde todos juntos, a un solo grito, dijimos 4% para educación, educación de calidad. Y una década más tarde, porque eso fue en el año 2012, una década más tarde, seguimos secuestrados por los mismos actores, y estamos invirtiendo esa cantidad de dinero, y al final no tenemos resultados. Y el dominicano, los que nos están viendo y escuchando, hemos demostrado una capacidad de resiliencia espectacular. El dominicano lo que más se parece a Rocky Balboa. ¿Tú te acuerdas de la película Rocky 4? Tú no la, porque yo esa película la vi mil veces, como muchacho. Oye, Drago le daba trompada, y mientras más trompada le daba, el hombre volví y se paraba. Y volví y se paraba. Nosotros somos el muñeco aquel, el siempre parado. Pero, ¿entiendes? Tú no lo has visto, esos muñequitos que son inflables, que tú le das, pim, bum, pim, bum, y siempre se paran. Lo venden en el parque de La Vega, Georgie lo tiene que haber visto ahí, en frente a la catedral. Yo le compré uno a mi hija una vez, pero lamentablemente ella le puso de nombre Hipólito, y ya tú sabes. No, no, no. Ella le daba la trompada y decía, Hipólito, payaso. ¡Ay, Jesús mío! Y volví y se paraba. Entonces, yo le decía que golpeara a Hipólito. Pero nada, eso es otra cosa. La cuestión es que ese es el dominicano. O sea, nosotros siempre nos volvemos a parar. Y han querido venir con cuantas cosas. Y fíjate cómo tenemos un vecino que no hay forma de pararlo. ¿Verdad? Que no termina, no hay forma de resolver aquel problema. Y aquí, de este lado, de este pedacito de tierra, nosotros siempre buscamos la forma. Pero el gobierno que nos meta la mano, que nos ayuden un chin. Que nos ayuden un poquitico. ¿Cómo es posible que aquí hay tan poco liderazgo político? Porque si tú me estás politizando el Ministerio de Educación, entonces aquí ya la clase política entera, Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, toditos tenían que haber combinado a esas dos personas. El Congreso de la República tiene que interpelar hoy o mañana al Ministro de Educación y al Director de la ADP y sentarlo en una mesa como dos lápices, envuelto con una gomita como dos lápices. Vengan, ustedes aquí se van a resolver. Porque no podemos tener el sistema educativo secuestrado de esta forma. Señores, el año escolar comenzó a finales de septiembre, con 19.000 maestros menos. Todavía ahora anunciaron para principios de año entregar los cuadernos y los libros. Los libros. Porque no hay libros. Y entonces, ¿qué es? Porque perdimos el año 2020. Porque el ministro anterior, el gobierno anterior, no tuvo ni idea de qué diablo hace de marzo a junio. Se cruzó de brazos. No, no. Dijo, ¿cómo resuelvo yo esta situación? El otro quejarré. ¿Entiendes? Y a partir de agosto del 2020, tampoco solución. Lo mandaron para el 2 de noviembre, Día de los Santos Difuntos. Ese día fue que inició el año escolar en el 2020. Un año escolar que se inventaron ni que hacerlo por televisión. Cuando el dominicano ni el juego es pelota lo venteros por televisión. Mucho menos va a coger clases. Se perdió el año, pero le regalamos a la ONU un viaje de dinero para que no sellaran y le regalamos a los productores de televisión y radio muchísima plata para que se inventaran clases de francés dadas por gente que no habla francés, de inglés por gente que no habla inglés y de matemática por gente que no sabe nada de matemática. Definitivamente hay que hay que repensar. Y ahora esto. Lo hemos dicho muchísimas veces. Hay que repensar la forma en la que estamos gestionando el sistema educativo en la República Dominicana. Pueden haber intenciones que son, que distan, ¿no? De lo que hay que hacer pero que la intención pudiera ser buena. Sin embargo, los resultados pues evidencian que no estamos haciendo en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer. Y hacer lo que se tiene que hacer, señor Garrido, pues implica también tener que hacer muchas cosas cosas que no son agradables, que no son populares, que no son simpáticas para muchos sectores. Y en este caso, hacer lo que se tiene que hacer en el sector educativo es justamente de poner las armas, poner de lado los orgullos y los intereses particulares y sentarse en la mesa del diálogo para que la República Dominicana pueda ver de un momento definitivo ya cambiar su futuro. En este informe que presenta el Banco Mundial y justamente UNICEF pues dice que la situación de pobreza y aprendizaje en el país que en los estudios que hicieron a 2021 evaluando la primera etapa de la pandemia situaba a los estudiantes en un 53% antes de la pandemia que no podría alcanzar el cierre prolongado de su proceso educativo ha aumentado de un 70%. en los niños que tienen menores accesos a los espacios de educación es decir que si ya de por sí era paupérrimo era pobre era discriminatorio 53% repite la cifra porque la gente aproximadamente un 53% antes del cierre o como estamos ahora antes de la pandemia era la proporción de niños que vivían en situación de pobreza de aprendizajes o sea que no tenía acceso al proceso educativo pues esto ha aumentado a un 70% al cierre de 2021 que es cuando presentan este nuevo informe el Banco Mundial y si países como el nuestro que definitivamente todavía le falta una carrera muy larga para equipararse con otros escenarios donde la educación está al alcance de la población pues sin duda se nos pone mucho más distante cuando vemos que los intereses particulares se ponen por encima y tenemos un mes completo señor Garrido sin justificación de cierre de las escuelas porque lamentablemente por más que el ministro de educación quiera evidenciar o quiera presentar que la educación se está llevando a cabo la realidad y el grito de los propios padres y las publicaciones de los propios maestros evidencia totalmente lo contrario y parecería que se han puesto de espalda esa realidad señor Garrido porque luego del primer día de clases de la pasada semana el ministerio de educación publicó a través de todas sus cuentas digitales un gracias por el apoyo cuando las escuelas estaban vacías gracias lo hemos logrado gracias por el respaldo la educación esa no fue la realidad entonces debemos sincerizar también lo que está pasando porque lo que yo no puedo medir lo que yo no conozco lo que no reconozco pues obviamente yo no lo voy a cambiar porque estoy de espalda la situación New Horizon Live New Horizon Live es no lo reconozco 750 Buffet la capacidad desa